Buenas, buenas, bienvenidos a Informe Fermini, vuestro canal blanquinegro en Youtube Bueno, seguimos con la presentación de los futbolistas del Club Deportivo Badajoz para la temporada 23-24 Llegan dos nuevas adquisiciones, dos futbolistas que llegan del Hércules de Alicante Dos jugadores, un medio centro ofensivo y un lateral izquierdo Dos futbolistas de los que vamos a hablar un poquito ahora Llega Alessandro Daniel Toscano Jordal Nacido en Italia, en Cosenza, el 8 de octubre del 95 Cuenta en la actualidad con 27 años Un jugador que ha pasado por las canteras del Barcelona, del Nasti y del Real Madrid Un jugador que ha jugado en el Sabadell, en el Badalona, en el Melilla, en el Ebro, en el San Fernando y en el Hércules Desde donde llega al Club Deportivo Badajoz Futbolista que ha jugado en muchos equipos, que quizás su mejor año lo tuvo en San Fernando Donde mostró sus mejores cualidades como futbolista Y que la llegada al Hércules pues ha sufrido, nada más llegar al Hércules El 6 de octubre del 21 sufrió una grave lesión de rodilla Que le quedó afectado con una contusión osteocoidal Más el cuerno posterior del menisco, más el ligamento cruzado anterior Una lesión muy grave Que le tuvo postrado 8 meses sin poder jugar al fútbol Y bueno, esta temporada en el Hércules ha jugado 27 partidos 16 de ellos como titular 8 los ha completado enteros Sumando 1534 minutos Y haciendo dos goles Estos son un poquito los números Y la procedencia de Toscano Como decimos, un medio centro polivalente Puede jugar de medio centro creativo Puede jugar de media punta Un jugador con unas características técnicas bastante buenas Tanto técnicamente e individualmente Tanto con el interior del pie como con el exterior Maneja también muy bien los controles Es un jugador bueno en el juego asociativo Y con buena visión de juego para filtrar pases Tiene un buen juego de espaldas Y da buena salida al balón Es un futbolista que se mueve tanto bien en el medio centro Digamos en campo propio a la altura de tres cuartos Como de media punta ya en campo contrario Ocupa muy bien esos espacios Y sabe leer muy bien los espacios para entrar en contacto con el balón Como decimos, es un jugador que también es hábil en el regate Y tiene muy buen toque de balón Y luego tiene muy buena llegada desde atrás Con buena definición Es un futbolista que tiene unas muy buenas características Esperamos que en Badajoz se puedan ver La verdad es que en Alicante No han terminado muy contentos con él Porque también con la lesión ha tenido algún problema que otro Y eso le ha supuesto no rendir al nivel que por ejemplo lo hizo en el San Fernando de Henares Problemas que podemos tener Me da un poco de miedo el tema de la lesión Vamos a ver cómo llega Badajoz después de la lesión Si no le quedan secuelas en esas rodillas Si vuelve a ser ese toscano del San Fernando de Henares Que brilló a nivel técnico y a nivel futbolístico allí en la isla Y vamos a ver cómo responde aquí en Badajoz A mí me quedan un poco las dudas De volver a fichar un jugador lesionado Como ya pasó el año pasado en algunos casos Que luego a lo largo del año nos repercutieron bastante Esperemos que en Badajoz salgan las cosas bien Que le respete las lesiones Y que pueda demostrar ese fútbol que lleva Porque indudablemente es un futbolista de una calidad bastante buena Y bueno pues es un futbolista que viene bien para segunda red Que va a aportar experiencia Y que va a aportar eso que necesitamos al medio del campo Donde el año pasado tuvimos tan faltos Él con la llegada seguramente del otro medio centro Que va a llegar del Talazona Van a formar una pareja ideal ahí Ya verá llegar otro medio centro más Para no quedarnos cortos como nos pasó el año pasado Y vamos a ver qué tal Por otro lado llega también Felipe Rodríguez Chacartegui Chacartegui un jugador Nacido en febrero del 98 Tiene 25 años Un jugador que ha jugado en el San Fernando En el Sevilla Atlético En el UCAM Murcia Y en el Hércules Este último año Yo lo conozco mucho de cuando jugó en el Sevilla Atlético Es un lateral izquierdo muy explosivo Un lateral izquierdo de largo recorrido Con buena conducción y buen pie para el centro A nivel ofensivo va muy bien para arriba Yo ya os digo que lo vi mucho en el Sevilla Atlético En el UCAM Murcia también es un futbolista Que demostró la polivalencia En el sentido de que jugó de lateral izquierdo Y jugó de central izquierdo en algunos partidos También cumplió allí una temporada Donde jugó 30 partidos Y rayó un buen nivel Y yo la verdad es que este año Ya en el Hércules de Alicante Le he visto muy poquito Si es un futbolista Que a mí como lateral A ver, yo ficho un lateral Para la primera base de un lateral Es defender Defender, tener los conceptos defensivos claros Y tener los conceptos defensivos bien aplicados Y actualmente en el fútbol Se fichan laterales que van bien para arriba Pero que no van tan bien para atrás Y Chakartegui adolece de eso Chakartegui Tiene problemas a la hora de fijar la marca Se queda muy lejos de la marca Tiene problemas a la hora del repliegue Cuando sube arriba Para poder guardar la espalda Es un futbolista Que aunque en el balón dividido Es rápido y es fuerte Al dejar la marca tan lejos Le cuesta llegar A ese balón dividido Y le cuesta encimar El balón dividido Y bueno, a mí me deja un poquito que desear En ese aspecto defensivo Espero que en Badajoa Ande a un buen nivel Que pueda demostrar Yo creo que ahí Si tenemos a Eudo Sánchez No mejora lo que tenemos Incluso si lo comparamos con Cordero A nivel ofensivo Sería mejor que Cordero Pero a nivel defensivo Sería inferior que Cordero Hablando siempre de lateral Y bueno, yo es un jugador Que bueno, para completar plantilla Está bien No sé a qué nivel va a llegar A Badajoz Ya os digo que yo Este año en el Hércules Le he podido haber Prácticamente un par de partidos O tres nada más Y no es el Chacartegui Que yo vi en el Sevilla Atlético Ni que yo vi en el UCAM Murcia Así que vamos a esperar A ver qué rendimiento nos da Lógicamente necesitamos Dos laterales izquierdos Ahora mismo estaría Edu Y estaría él Él también puede jugar De central izquierdo Vamos a ver Qué nos responde en Badajoz Yo es un fichaje Que igual que el primero Sí me llenó mucho El segundo Me convence también Pero este tercero No me convence tanto Espero Que me equivoque Y que haga una gran temporada En Badajoz Y esté a un nivel Como estuvo en el Sevilla Atlético En aquellos comienzos Cuando estuvo en el Sevilla Atlético Que era un lateral Que llamaba la atención Por su poderío físico Y su largo recorrido Bueno Seguiremos analizando Los futbolistas Que van a ir llegando Ya sabéis que se habla De nombres Como el medio centro Del Talazona Se habla de Moisés García El central de la Nucía Ya cuando vayan llegando Vamos a ir analizándolos Un fuerte abrazo Para todos Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Gracias!